Cuando lo veas al barquero te pedirá dinero para hacerte cruzar Para las almas de los héroes llegar a Finisterre es el mejor final Como naciste en Barranqueras tu barquero es canoero y aqueronte el Paraná Juntos se pierden río abajo y el reloj en su trabajo ni amaga descansar Para conocer mejor el mundo hay que ser vagabundo y entrar sin preguntar Por cada puerta que se abre si no hay alguien amable volverla a cerrar Ida y vuelta todo lo que diste somos gente que vertiste en el cauce de tu andar De uno y otro lado del ocaso la alegría de tus pasos nos hace respirar Aletea, 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 tu soplo nos unirá Las luces fugaces en el cielo ordenan los deseos del que sabe mirar De lo sucio busquemos la belleza de lo limpio, la tristeza de lo mucho soledad Dijiste que el alma del poeta en plumitas esmeralda nos vendrá a visitar La estaremos esperando en las mañanas la poesía y las ventanas no se van a cerrar más Aletea, 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 al Gracias.